La situación de la ganadería del NOA es, diría yo, bien interesante, porque si bien uno que viene de la región pampeana siempre considera o ha considerado, tal vez por prejuicio, que la ganadería del NOA aquí está menos desarrollada, yo creo que es cierto que los índices pueden ser un poco inferiores a los de la región pampeana, pero hay que ponerlo en el contexto de la parte agroecológica, digamos. Hay zonas, sobre todo en la región pampeana, mucho más favorecidas desde el punto de vista agroecológico. Sin embargo, lo que uno nota en empresas con las que trabaja en esta zona es que hay empresarios y personas que están muy interesados en lograr índices, y no solo interesados, sino que están logrando índices productivos, tanto en la cría como sobre todo en la recría y en el engorde de ganado, que son muy similares o incluso a veces superiores a los de la región pampeana. Para esto hay que tomar en cuenta las limitantes que puede tener esta zona, la variabilidad en lluvias que tienen, sobre todo cuando hablamos de Santiago del Estero hacia el oeste, probablemente si nos posicionamos como hoy en Tucumán o en algunas regiones de Salta, tenemos un clima que si bien es variable, termina siendo menos variable por la aparición del monzón, digamos que lluvias de primavera-verano versus una sequía en otoño-invierno, y para eso los empresarios le han encontrado la vuelta al tema de reservas forrajeras y al tema de los encierres a corral para paliar los momentos de sequía y no tener animales muy livianos que de alguna manera tengan ganancias muy bajas en esa época de sequía. Las oportunidades de la ganadería, a mi modo de ver, están por supuesto en aumentar los índices productivos en la cría a partir de manejos básicos. Uno no debería hablar con productores con la idea de que primeramente tiene que tirar la tecnología más sofisticada del mundo sin que aparezcan drones, ni que aparezcan, estoy poniendo ejemplos simplemente, ni que aparezcan aditivos mágicos. Las primeras cosas que lo decía en una nota anterior, yo tengo que saber escuchar al productor unos 10 a 15 minutos y darme cuenta realmente cuál es la prioridad, porque hay productores que podrían estar en condiciones de incorporar la tecnología más sofisticada, pero no tienen un personal calificado o adecuado para ese tipo de tecnología. Entonces, si yo no escucho primero al productor, no me puedo dar cuenta qué es lo que con más seguridad le van a dar primero. Tenemos que aumentar los índices de procreo de cría porque eso nos va a permitir tener más terneros para recriar y engordar. En el caso de la recría, hay que hacer mucho más énfasis que el que estamos haciendo en lo que se llama nutrición temprana, que son esos primeros tres meses post-destete del animal que de alguna manera asignan, tanto en el macho como en la hembra, futuros aspectos de la calidad de la carne o de la retención de la hembra en el rodeo a lo largo de los años. Si yo tengo el mayor costo de la cría en la reposición de vientres y en el primero o segundo parto ya tengo que desechar ese animal porque no queda preñada la siguiente vez, realmente me salió muy caro esa recría de vaquillonas. Entonces, tiene que ser acompasado el movimiento. Y en la terminación tenemos producción de maíz, producción de soja, producción de poroto, producción de caña de azúcar que se puede aprovechar del bagazo, producción de melaza, tenemos pulpa de citrus, tenemos un montón de commodities y de subproductos agroindustriales que lo que tenemos que hacer es amalgamarnos para hacer dietas competitivas desde el punto de vista del costo del kilo producido, pero sobre todo las cosas evitar los fletes innecesarios de granos a puerto que nos sacan gran parte de esa ganancia potencial que uno podría tener por ser eficiente en agricultura. Si bien parece un discurso remanido, pero tenemos de alguna manera que convertir esos granos que producimos en forma eficiente aquí en carne, con lo cual diluimos los costos de flete porque un camión de hacienda, el flete en el camión de hacienda tiene mucho menor proporción o incidencia, mientras que mandando directamente los granos a puerto o exportando esos granos a otras regiones no tenemos tanto aprovechamiento y sobre todo uso de mano de obra local también.